Y hola como estan chicos, espero que esten de lo mejor, así es, soy yo, Diego, y de nuevo les estoy trayendo un nuevo video Luego de ausentarme por aproximadamente 4 meses y... Agua Antes que nada quisiera agradecerles por haberle dado click a este video, de verdad pudieron elegir cualquier otro, pero en su lugar decidieron verme También pudieron hacer cualquier otra cosa, pero decidieron verme, aunque no dudo en que estén haciendo otra cosa mientras me escuchan Tal vez están tendiendo su cama, tal vez están bañando, tal vez están comiendo o no sé, pero de todos modos gracias por darle click a este video En fin, como pudieron darse cuenta en el título, el día de hoy estaremos hablando de un personaje que hace un par de años pues dio salto a la fama gracias a una canción Así es, el día de hoy estaremos hablando de Jack Stover Si no saben quien es Jack Stover, pues básicamente es el meme que hizo la canción de Buttercup Si no saben cual es la canción de Buttercup, pues es esta Voy a poner un meme aquí con la canción de Buttercup Pues es esa canción, ok, es esa canción, pues nada, supongo que aquí debería empezar el video o no sé La verdad es que no preparé un guión para hacer la introducción No sé Bueno, esta persona no necesita introducción Todos sabemos quien es Jack Stover Incluso hizo un video sobre él, el cual no recomiendo para nada Pero para quienes lo gusten ver, aún está disponible en el canal Retomando el tema, Jack Stover se hizo conocido o dio salto a la fama gracias a la canción Buttercup La cual se volvió viral hace dos años en plataformas como Facebook o TikTok Pues la gente utilizaba esta canción para hacer bailes, edits y memes Pero como era de esperarse, al igual que cualquier otra moda Al usar mucho la canción se olvidaron rápidamente de ella Y por lo tanto también se olvidaron de Stover Pero aquellas personas que realmente se interesaron en sus canciones y su arte Decidieron quedarse Stover siguió subiendo material a su canal de YouTube por un largo tiempo hasta el 3 de agosto del 2020 Pero eso no todos ustedes lo sabían, ¿cierto? Bueno, es por eso que decidí hacer este video Así que, ¿qué pasó con Jack Stover? Bueno, primero que nada, Buttercup se lanzó el 25 de marzo del 2017 en el álbum Pop Food En ese entonces Stover ya contaba con algunos álbumes como Finite Form y Viator Pero no fue hasta dos años después del lanzamiento de Pop Food que Buttercup se volvió viral Es decir, en 2019 Luego del lanzamiento de su álbum Pop Food La gente estaba emocionada por saber qué haría Stover más adelante A continuación, en el 2018 Stover inició el año bastante activo Literalmente comenzó el año publicando Work Y siguió publicando los días siguientes de forma consecutiva Publicó To Long Blanc How We Party Al día siguiente Don't Say That Word I Think It's Funny Luego Book Byte Y finalmente Banter Luego de eso rompió con la racha de subir material de forma consecutiva Pero en lo general fue un año bastante activo Ah, y también en ese año fue cuando se estrenó la canción de Bumblebees Go Out Ya saben, la canción tenebrosa de TikTok La cual causó una gran controversia Ya que cada una de las canciones de Stover tiene un significado Y a esta en específico se le relaciona mucho con violencia y abuso sexual Y es que tan solo miren el video Claramente hay algo que anda mal Y además en la lírica de la canción hay una parte que dice Pick a Flower Y Flower, dependiendo del contexto Puede referirse a los genitales de la mujer Sin embargo, hay muchísimas teorías del significado de esta canción Pero la mayoría de ellas coinciden en que se trata sobre abuso sexual Más tarde, Stover lanzó su álbum Hilo el 13 de marzo de 2018 El cual fue su último álbum de estudio hasta el momento En este álbum destaca la canción Dead Weight La cual es la canción más reproducida de Stover en su canal de YouTube Ya que recordemos que Buttercup se subió en un canal ajeno al de él Luego, en julio de 2018, Stover daría un giro en su carrera Pues trabajó para Adult Swim con un corto llamado Wish and Apple El cual consiste básicamente en dos amigos que están comiendo juntos una manzana que concede deseos Cabe mencionar que este corto sería el primero de muchos cortos que Stover haría para Adult Swim Y para cerrar el año, Stover realizó el día primero de diciembre Uno de sus últimos espectáculos importantes en vivo En el teatro de Rex Theater ubicado en Pittsburgh, Estados Unidos Algo curioso y que llamó la atención durante el show Fue el setup de Stover Ya que estaba rodeado de siete televisores viejos Uniéndose para hacer una gran cara O al menos eso parecía Y por último, hizo algunos posts en Patreon En donde mostraba algunos avances de sus futuros proyectos Para el 2019, Stover iniciaría el año subiendo un video en YouTube el 10 de enero llamado Baby Hotline La cual es una de sus canciones más escuchadas hasta la fecha Más tarde en el mes, Stover subió otra canción llamada Cooking with Abigail La cual llamó la atención por ser una canción un tanto larga para contener animaciones Aunando el hecho de que la animación se veía un poco rara Para finalizar el mes, Stover subiría otra animación llamada Day Job La cual se trata sobre un señor que encuentra un perro llamado Alan Y después recibe una recompensa por haberlo encontrado Para febrero, Stover y Adult Swim anunciarían Shop a Pop Opera Una serie de cortos que se transmitirían a inicios de marzo Shop fue bien recibida por su animación, temas y música Más adelante en el mes, Stover subiría muchos videos en su canal de YouTube El 4 de julio, Stover subió una animación llamada Hot Dogs La cual se trata sobre un señor cargando a su hijo mientras literalmente hace Hot Dogs O Hot Dogs para Los Amigos En octubre, Stover subió otra animación llamada Library Que se trata sobre un chico que está acostado en su cama Y que no puede recordar el rostro de su madre Más tarde en el mes, subió una canción llamada There's Something Happening Después, el 14 de noviembre, subió un video musical llamado Love Well Antes de terminar el año, Stover subió su último video llamado Now and Then El cual es bastante extraño para la mayoría, aún tratándose de Stover Ahora vayamos al 2020 Este año, Stover no estuvo tan activo A pesar de eso, el 4 de enero su canal de YouTube alcanzó un millón de suscriptores En febrero, Stover iniciaría el año subiendo una animación llamada Video Man La cual literalmente se trata sobre un hombre que al parecer está atrapado en un video Donde las reproducciones de los viewers no cesan Para el siguiente mes, el día 9 de marzo, Stover subió una canción llamada Mirror Mirror La cual me gustó bastante la verdad Y eso que casi no me gusta la música de Jack Stover Más tarde en el mes, subió otra canción llamada New Normal La cual parece ser bastante profunda con el acompañamiento de la animación Y claro, también le da profundidad el hecho de que el video se publicó cuando en el mundo La mayoría de la población mundial estaba entrando en pandemia debido al virus Después de eso, Stover estuvo inactivo por 5 meses hasta el 23 de julio Cuando subió una canción llamada Back Los fans teorizaron que este título se debía a que Stover se ausentó relativamente por mucho tiempo Lo cual hace bastante sentido, pero si nos fijamos en la letra nos dice otra cosa Luego de eso, subió otra animación llamada Coldy el 3 de agosto Y desde entonces no ha publicado más videos de forma pública Sin embargo, a finales de octubre, luego de algunas filtraciones Se hizo realidad el lanzamiento de Oppo, otro corto de Stover para Adult Swim El cual se trata sobre una niña llamada Oppo Que un día decide investigar una casa que aparentemente está embrujada Para el siguiente año, el 23 de enero de 2021 Stover sacó a la venta vinilos y cedes de sus álbumes Pop Food y High Love Hecho que ya venía anunciando desde hace un tiempo Stover guardó silencio durante todo el mes de febrero Aunque según un portal de Wikipedia En el día de San Valentín, una canción llamada Are We Gone? Se transmitió en el canal autogenerado de Stover Ya saben estos canales que dicen tema seguido del nombre del artista Sin embargo, la portada y el sonido general de la música Hicieron que los fanáticos asumieran casi instantáneamente que era fraudulenta Stover finalmente reveló a través de un mensaje de Patreon Que en efecto se trataba sobre un fraude Y pidió que no denunciaran su canal Porque podían borrar contenido legítimo proveniente de él Y también mencionó que en este canal Habían problemas con la autogeneración de contenido Desde que se subió un falso EP llamado There's Something Happening Por último, mencionó que el uso de la canción de Buttercup era ilegítima Y que si veían algún anuncio con su canción Hicieran favor de notificarlo Stover permanecería en silencio durante todo marzo Aunque el 30 de marzo Opal fue transmitido en HBO Max por Adult Swim Actualmente no hay actualizaciones públicas Sobre lo que Stover ha estado trabajando Pero hay muchas teorías de lo que ha estado haciendo La más aceptada es que Stover está trabajando en un gran proyecto Con la temática del agua Esto se debe principalmente a muchas publicaciones de Patreon Etiquetadas con agua Otra teoría de lo que Stover está trabajando Es un quinto álbum Como se dijo anteriormente Principalmente por cuánto tiempo había pasado Desde un álbum nuevo de estudio Sin embargo, también hay algunos fans Quienes dicen que Stover está experimentando Con la animación 3D En un programa llamado Blender La verdad es que no lo sé con certeza Ya que no tengo dinero para pagar el Patreon de Stover Bueno sí, pero mis padres no me prestarían su tarjeta Para pagar algo que solo me va a durar un mes Además, aún pagándolo No les podría decir mucho ni revelar el material Por algo es que se paga, ¿no? Pero a pesar de ese inconveniente Podemos observar las fechas de sus posts en Patreon Y el último fue realizado el 30 de junio Por lo cual nos da la ilusión De que Stover vaya a regresar pronto Porque, como lo mencioné anteriormente Está experimentando con la animación Y tal vez no quiere mostrar su trabajo O hasta sentirse seguro o satisfecho Y bueno, eso ha sido todo por hoy chicos Espero que les haya gustado el video En caso de ser así, denle like Suscríbanse si aún no están suscritos Y comenten ¿Habían estado siguiendo a Jack Stover? ¿Hay algo más que podamos saber sobre qué es lo que ha estado haciendo? Y, sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!